Don Paco Cecilio, muy buenas noches. Javier y compañía, muy buenas noches. Bueno, hoy hemos conocido el informo de Boston Consulting Group sobre el sector textil y es demoledor. Augura la pérdida de 100.000 empleos, un tercio del total. Pues tú lo has dicho, es demoledor. El año pasado ya el comercio textil decreció un 20% y para este año estos estudios y otros muchos que se están realizando auguran caídas del 40% en el cómputo del año. Y cuando volvamos a abrir, que no tenemos ni idea de cuándo va a ser, se baraja la fecha del 1 de junio, nos auguran unos primeros meses con decrecimientos del 70% y del 80%. Insostenible, Javier. También habla de la posibilidad de desaparición de un 25% de las empresas por cierre de actividad, por no ser capaces de seguir adelante. Claro, Javier, date cuenta que a diferencia de la otra crisis, en este momento los autónomos, que la inmensa mayoría, las pequeñas empresas, vivimos al día, estamos con cero ingresos desde el 13 de marzo. Es decir, ahora mismo se acaba de cumplir un mes, pero seguimos teniendo que hacer frente a nuestros pagos. Hemos tenido que pagar autónomos, no nos están condonando las rentas. Date cuenta que los dos gastos más importantes que tiene cualquier empresa es, uno, los salarios, dos, los alquileres. Y seguimos haciendo frente a los alquileres. No nos los condona. Insisto, con ingresos cero. El IVA hay que pagarlo. Simplemente son aplazamientos, pero hay que pagarlo. Una serie de gastos fijos que tenemos de estructura que sin ingresos no somos capaces de hacer frente a ellos. Significa que cuando se vuelva a abrir, muchísimas tiendas ni van a llegar a abrir y las que lo intenten, se augura que en un año se va a cerrar el 25% del sector del comercio textil. Javier, insisto, un drama. Y las que permanezcan abiertas, según este informe del Boston Consulting Group, tendrán una caída de ventas de entre el 35% y el 40%, que el informe cuantifica entre unos 6.000 y 7.000 millones de euros, nada menos. Claro, date cuenta que nosotros representamos el 2,8% del PIB y damos trabajo dentro del mercado laboral a un 4-5%. Imagínate lo que sería ese 25% del sector que tuviera que cerrar. O sea, insisto, Javier, y lo repito varias veces, drama, un verdadero drama el que tenemos por delante. Pero lo malo, Paco, lo peor incluso, es que venimos ya de una mala racha. En el 2019 tuvimos caída de ventas de un 20%, ¿no? Efectivamente. Y lo que va de, por ejemplo, el mes de marzo, ha habido caídas, que lo hablábamos tú y yo la última vez que tuvimos la ocasión de charlar en este programa, de un 70%. Por ejemplo, se habla y yo leo que el comercio online puede que esto lo amortigüe. No, no lo está amortiguando, porque la gente ahora mismo está en casa, en ropa de sport, en ropa de chándal, en ropa de pijama, y no tiene necesidad de consumir ropa. Por lo tanto, no hay manera de suplir esas ventas ni por el canal online. Lo has mencionado, tenéis las tiendas cerradas por ley, por obligación del gobierno, pero seguís teniendo gastos operativos que suponen generalmente un 50% de la facturación, ¿no? Claro, date cuenta, por ejemplo, esta tarde en el Consejo de Ministros se ha aprobado aplazar los pagos del IVA, vamos, los pagos del IVA, del IRPF, los pagos que hay que hacer el 20 de abril al 20 de mayo. Pero, Javier, no es la solución. ¿Por qué? Porque el 20 de mayo vamos a seguir con las tiendas cerradas. Es decir, el 20 de abril tendremos cero euros de ingresos, pero el 20 de mayo también tendremos cero euros de ingresos. ¿Os estáis pudiendo acoger a algunas de las medidas que está publicando el gobierno, que está haciendo públicas? Pues muy pocas, Javier. Entre otras cosas porque hay una gran desinformación. Hay muchísima letra pequeña, hay muchísima burocracia. Entonces, está siendo muy difícil. Por ejemplo, lo que más estamos reivindicando y hemos hecho unas reuniones conjuntas, diferentes asociaciones, y le hemos pedido al gobierno una reunión para poder pedir el gasto más importante que tenemos en las empresas, que es el alquiler. Y es que también a nosotros nos ayuden que por parte de nuestros caseros haya condonaciones de rentas y renegociación de contratos durante los próximos seis, ocho o diez meses después de que termine el estado de alarma. Me imagino que muchos de vosotros, muchos del sector textil, se estarán acogiendo ya a los ERTE. Sí, la inmensa mayoría, pero todavía a día de hoy, por ejemplo, a día de hoy, ni nos han contestado. Se supone que por silencio administrativo los tenemos aprobados, pero, por ejemplo, otro de los problemas que están teniendo los trabajadores de las empresas de los que nos hemos acogido a los ERTE es que a día de hoy todavía no han cobrado. Y, lo que es peor, nos han comunicado que probablemente no cobren hasta mayo. Con lo cual, imagínate, eso es lo que supone de frenazo para el consumo. Me decías que el comercio electrónico, el comercio online, tampoco os está salvando la situación, pero me da la impresión de que vais a tener que mirar a un futuro en el que la tienda física sea menos importante y esa tienda electrónica a través de Internet sea la base del negocio, porque si no, va a ser muy complicado salir adelante, ¿no? Pues, evidentemente, todo esto va a suponer muchas oportunidades, mucha reinvención y mucho ingeniárnoslas, porque otra de las incertidumbres que tenemos es cuando acabe el estado de alarma, ¿cuál va a ser, uno, esa desescalada que nos van a dar? ¿Se va a poder ir a las tiendas? ¿Se va a poder ir a los centros comerciales? ¿Va a haber limitaciones de aforo? ¿La gente va a tener miedo a que en una tienda haya tres o cuatro personas alrededor porque tenemos que tener esos dos metros de distancia? Con lo cual, eso va a hacer que tengamos que ingeniárnoslas para el online. Otro problema, por ejemplo, el hombre no está muy acostumbrado a online. El hombre todavía quiere probarse la camisa, quiere probarse el pantalón, quiere tocar el producto. Entonces, hay artículos que sí son muy factibles de vender online. Hay otro producto, como es la ropa, y concretamente la ropa de hombre, que no es muy susceptible de comprar online. Afortunadamente, en las tiendas, lo que va a pasar a partir de ahora es que vamos a tener que vender eso que llaman experiencias y será la única manera de poder cautivar al cliente con una buena atención, con un buen servicio personalizado, con una profesionalidad por parte de nuestros equipos de ventas. La recuperación será lenta, pero, bueno, momentánea. Lo grave de esta situación y es de lo que advierte también el informe del Boston Consulting Group, es que esta crisis coyuntural se convierta en estructural. Claro, y dice ese estudio que probablemente no se recuperen las cifras de negocios anteriores a este virus hasta finales del año 2021, Javier. ¿Tú sabes lo que supone 18 o 20 meses con caídas de facturación del 30 o del 40 o del 50%? Literalmente insostenible, literalmente inaguantable. De ahí que ese estudio diga que van a cerrar prácticamente un 25% del sector. ¿Y qué pasará con aquellos empresarios que se hayan acogido a un ERTE que luego no consigan aguantar pero por ley tengan que aguantar seis meses sin despidos? Claro, esa es otra de las cosas que estamos pidiendo al gobierno. Que esos seis meses queden bajados o queden en menos tiempo o que trabajadores con una categoría profesional se les pueda recolocar en otra categoría profesional porque solamente faltaba que esos comercios que ojalá no, ojalá no, ojalá que estos estudios que no dejan de ser estudios y al final el papel todo lo aguanta. Espero que estén equivocados. Después tengan que encima devolver el dinero de estos salarios que se ha hecho cargo a la sociedad social de ellos. Es que entonces ya sería bueno, pues como hemos dicho, Javier, dramático. Voy a decir otra cosa pero aunque es tarde por la noche pero no lo quiero decir. Bueno, no lo digas, sabemos que es dramático. Paco, ya sé que no eres adivino pero ¿cuándo imaginas que empezaremos a ver tiendas abiertas en la calle? Pues se está hablando, en nuestro sector se está hablando que vamos a ser el último de esa famosa desescalada, esta palabra que se ha puesto tan de modo últimamente y se habla que nunca va a ser lo que es el comercio antes del 1 de junio. 1 de junio, bueno. Pues la verdad es que sí, habrá que tener mucha paciencia y cuando salgamos de nuestras casas y podamos ir a comprar habrá que fomentar mucho el producto nacional y tratar de apoyar la industria nacional. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de Acotex, ¿qué te voy a decir? Que mal pinta la cosa pero adelante, tendremos que seguir adelante. ¿Me dejas que termine con una frase de Winston Churchill? Claro que sí. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, el gobierno de España. Y muy pocos lo miran como al caballo que tira del carro. Estos últimos somos nosotros. Magníficos percherones tirando del carro. Buenas noches, Javier. Sí, señor. Magníficos caballos. Gracias, Paco Cecilio. Muy buenas noches y muy buena suerte. Bueno, bonita la reflexión.